Ya empezamos con el alquiler y con el funcionamiento del nuevo complejo. ¿Cuándo se ha inaugurado esta nueva cancha? Esta nueva cancha estaba terminada la semana pasada, pero bueno, le faltaba como asentar la arena y todo, y arrancó con alquiler de turnos a partir de este lunes. ¿Cómo fueron ese proyecto, esas gestiones para la construcción, la creación de una nueva cancha de pádelos? Y la verdad que, bueno, son varias notas que venimos haciendo de eventos y de inauguraciones y de cancha y de césped en el nuevo, entonces eso quiere decir que es una subcomisión en constante movimiento, que no se queda quieto, que proyecta, que quiere seguir creciendo dentro del club, y bueno, esto es el reflejo de ese trabajo. Se cerró con un chico acá de morteros lo que es el salón, lo que es hierro, chapa y demás, y bueno, se hizo lo de la cancha, todo lo que es levantamiento de piso, suelo, y bueno, la cancha que viene de Córdoba. Hoy no tenemos bien el número de lo que fue la inversión, pero tiene que rondar dentro de los 51 millones de pesos, digamos. ¿También se encuentra la situación económica, que se actualizan los precios también de los materiales? Sí, tuvimos por ahí un poco de suerte, que la inversión se hizo a tiempo, pero bueno, también lo que es la situación económica hoy en día es fulera para todo, y bueno, dentro de todo, por eso también estamos más que felices de tener el complejo que tenemos, así como está y como va a quedar, digamos. ¿Hoy ya se pueden utilizar las tres canchas? Sí, hoy están en funcionamiento las tres canchas, están bajo techo, queda un pedacito del proyecto de terminar, que es el cerramiento, pero están todo lo que es iluminación nueva, cancha nueva, todo como para utilizar. Pensábamos que al ser algo novedoso y nuevo también esto de los techos, en instalar una panorámica, que es estética sobre todo. ¿Cómo son el tema de los turnos? Los turnos, como venimos siempre diciendo, la mayoría que juega el padre lo reserva a través de una aplicación, ya no hay llamadas a la secretaría, nada, el que juega ya sabe, reserva a través de una aplicación y concreta el pago cuando llega la portada y se ponen a jugar en el horario y la cancha que tienen asignada. ¿A partir de qué horario y hasta qué hora? Y el turno primero es de las dos y media del mediodía, tenés turnos de hora y media, hasta el último turno, 23 horas. Gracias. 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 Gracias.